Este domingo 27 de noviembre en el Parque Tuxlán, habrá una feria de adopciones y a las y los rescatistas de perros y gatos les urge que la ciudadanía adopte. En una feria de adopciones se está reactivando el Parque Tuxlán, el parque que es de mascotas y que es donde hacemos todas las actividades que refieren a las adopciones de los perros rescatados y que las familias también puedan convivir con ellos en ese parque. Y es que los rescatistas están a punto del colapso, porque hallar perros abandonados y maltratados es una constante y el costo para procurarlos es alto. Bastante frustrante para nosotros como rescatistas el saber que la sociedad lejos de hacerse responsable y concientizarse están dándose a la práctica de tirarlos, de volverlos a maltratar, de ser bastante inconscientes en tener animalitos cuando en realidad no pueden tenerlos. Los hemos encontrado en las azoteas, se hacen reportes y se han encontrado muertos dentro de la casa porque los dejaron abandonados a la gente que rentan y se hacen una mala práctica de tirarlos en las carreteras. Únicamente Narcedalia Mayor tiene a su cargo cerca de 100 perros que consumen una tonelada de alimento al mes, aparte, aparte de los gastos médicos. Aparte, sí, hay que desparasitarlos, esterilizarlos y vacunarlos con la quíntuple, que es lo que debe de ir. Si nosotros pedimos que ustedes se hagan conciencia y sean responsables, empezamos como nosotros como protectora a hacerle todo este seguimiento a cada uno de nuestros rescatados. Entonces, ni hacerle números porque nos quedaríamos hasta cortos. En esta Feria de Adopciones habrá 10 organizaciones. Para adoptar, es necesario que la ciudadanía lleve copia de credencial de lector, comprobante de domicilio y fotografía del lugar donde el adoptado vivirá, para constatar que estará en óptimas condiciones y que se fomente la cultura de la tenencia responsable. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.